lo que es esta coyuntura inmediata para ir a temas que realmente importan porque tiene que ver con el diseño de políticas públicas y para diseñar políticas públicas necesitamos obtener información concreta por eso estamos ante un nuevo censo, el censo 22 que logra establecer, me lo va a corregir justamente mi entrevistado obtener la mayor información cuantitativa, de hecho un censo es el máximo estudio cuantitativo que se puede hacer sobre una sociedad uno recuerda que fue Sarmiento primero que ordenó un censo allá por 1869 estamos en contacto con Mariano Poledo, él es funcionario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es director de Relaciones Institucionales y es el máximo coordinador del censo 2022, o sea que estamos dando con la fuente indicada Mariano, ¿qué tal? Martín López Lastra te saluda ¿Qué tal Martín? Buenas tardes Bueno, corregime lo que haya que corregir de esta introducción que hice un poco en borrador Sí, por supuesto, un censo brinda información estadística estructural a partir de la cual básicamente podemos saber cuántos somos, quiénes somos, dónde vivimos reconocer las diversidades de nuestra sociedad, realizar mediciones sobre las características demográficas de la población, orientar el diseño de políticas públicas por ejemplo, estimar la demanda de bienes y servicios públicos, educación, salud, puestos sanitarios, transporte además de ser, digamos, las bases de la estadística oficial por los próximos 10 años todas las encuestas que se hacen, se hacen en base a una estructura sociodemográfica que es la censal, que se renueva cada 10 años entonces, por eso que el censo se dice que es información estadística estructural y a partir de los censos también se elaboran encuestas para el estudio y análisis de fenómenos específicos por ejemplo, una encuesta nacional de discapacidad, una encuesta regional o nacional sobre comunidades aborígenes y muchos de estos temas que están ligados a lo sociodemográfico, digamos o sea, el censo nos brinda la base de la estadística oficial para los próximos 10 años y es un insumo principal para el diseño de políticas públicas y también para el sector privado para, por ejemplo, estimar y coayudar, contribuir a toda la parte cuantitativa de los proyectos de inversión estimación de flujos de fondos por demanda, etc. Claro, igual teniendo en cuenta que hay censos específicos me parece que hubo uno, un censo sobre producción que se casas hace uno o dos años El económico El económico famoso Yo quiero ir hacia preguntas de sentido común porque me imagino que quienes nos están escuchando quieren saber el tema de si están haciendo bien o mal las cosas con esta novedad que incorporó el censo 2022 de poder brindar información vía digital Así que, bueno, vamos con la fuente indicada En primer lugar, uno, bueno, a mí me tocó contestarlo ahora en este feriado largo cuando no me fui a ningún lado Bueno, me voy a dedicar a contestar el censo ahí con mi mujer Primero me llamó la atención que fuera tan breve que creo que en 15 minutos o menos lo resolvimos ¿Qué se tuvo en cuenta para simplificarlo tanto? Mirá, en realidad estamos, como vos decías este es un censo bimodal es el primer censo bimodal de historia de los censo digital que empezó el 16 de marzo y termina el 18 de mayo ¿Sí? Y tiene un cuestionario único a diferencia de otros censos que tenían cuestionario básico y un cuestionario ampliado y básicamente se aplicaba por muestra y luego se expandían los resultados de ciertas variables En este censo utilizamos un cuestionario único ¿Sí? Que está, digamos es un intermedio entre el cuestionario básico y el ampliado respecto a otros censos y es el mismo cuestionario para ambos censos el digital y el presencial por supuesto es el mismo cuestionario y lo que lo hace ágil en el caso del censo digital tiene que ver con todo el flujo y el recorrido que la persona respondiendo por sí mismo y por los miembros de su hogar hace en cada caso en particular eso hace que que sea tan ágil ¿no? De todas formas cuando una persona, un censista te hace el censo en la entrevista cara a cara será que es un tiempo más largo algunos minutos más tenemos calculado más o menos para una familia de cuatro personas con dos hijos en edad escolar que el tiempo de una entrevista cara a cara es de 18 a 20 minutos y esto en un censo digital lo está resolviendo en un poco más de 10 llegando a 15 minutos pero tiene que ver justamente con cómo está hecha la aplicación y cómo vas saltando de pregunta en pregunta de acuerdo a lo que vas respondiendo y eso es un flujo ¿no? que está programado y que es interno ¿no? eso es muy importante por lo tanto digamos que completar el censo digital redunda en un ahorro de tiempo para la población ¿sí? que se lo va a ahorrar el día del censo porque el día del censo los hogares que hicieron el censo digital le proporcionan el código de completamiento de seis caracteres y nada más eso quiere decir que no tienen que esperar a un censista a que pase y mostrarle el código o eso que se escanea sí, tienen que esperarlo exacto hay que esperar al censista el 18 de mayo es un feriado nacional claro para eso es feriado claro es feriado por ese motivo para inmovilizar a la población para que la población espera al censista y aquellos hogares que hayan completado el censo digital proporcionar el código de completamiento le hablamos de tres, cuatro minutos versus una entrevista cara a cara que puede tardar 15, 20 minutos sí, de paso ahorramos tiempo de trabajo para los censistas para todos ¿cabe la posibilidad que haya una repregunta del censista? ¿por algún motivo? ¿se me ocurre? no, lo único que pregunta es los hogares que hicieron el censo digital el censista le va a preguntar el código de completamiento que le proporciona el código de completamiento y además va a preguntar cuántas personas viven en esa vivienda nada más son estas dos cosas y los censistas van a estar debidamente identificados con pechera con un 0800 para llamar en caso de querer identificar chequear la identidad del censista van a tener un tarjetón van a tener una bolsa con el logo del censo desde el punto de vista de la seguridad digo, no, es muy importante que esto se sepa claro, Mariano bueno, yo me preguntaba después de contestar el censo el tema de que cabe la posibilidad cabe de que más de una persona por ahí haya querido poner otra opción en lugar de la que puso y por ahí lo cerró sin querer sé que digamos el algoritmo o el programa que está instaurado para el censo te da las posibilidades de justamente revisarlo pero puede justamente darse que uno lo cierra y digo che, me olvidé de poner que no sé que tengo servicio de tal naturaleza ¿está la posibilidad de aclararle al censista sobre eso? el censo digital finalizado no se puede reabrir en todo caso lo que puedo hacer es la entrevista cara a cara completa nuevamente por ejemplo se olvidó un miembro sí cosas que pueden pasar ¿no? o nació justo una persona nació su hijo en el periodo desde hoy hasta el día del censo nació un hijo claro entonces se anula lo digital y se le dice al censista quiero la entrevista cara a cara claro el censo el censo de papel anula al censo digital o por ahí se me casó se me casó un hijo también puede pasar que se me casó un hijo ¿no? ¿cómo? se me casa un hijo y en vez de que haya cuatro hay tres porque se casó un hijo y se fue de la vivienda también puede pasar así que bueno se le puede aclarar y se le puede pedir al censista que deje de lado eso y se conteste justamente de esa manera sí hacer la entrevista cara a cara están incorporando el tema de las autopercepciones hoy vi justamente en las redes del INDEC el tema de que es el primer censo donde una persona puede señalar que se autopercibe aborigen esto es más allá de que uno tenga un origen justamente de esa naturaleza esta pregunta se hizo en el censo anterior se denomina autorreconocimiento de descendencia de pueblos de pueblos originarios se hizo en el censo anterior pero se hizo a nivel del hogar y esta vez está incorporado en el cuestionario de población o sea se pregunta a todas las personas hay una diferencia sustancial en esto y además se sumaron dos preguntas más o sea la persona que se autorreconoce descendiente de pueblos originarios además se le pregunta de qué pueblo originario y además se pregunta si habla o no habla la lengua de ese pueblo originario o sea tenemos una forma distinta de preguntar y dos preguntas nuevas y después está la autopercepción de identidad de género que también se pregunta a toda la población sí está claro está claro no, importante justamente para definir políticas públicas en ese sentido una consulta Mariano se sabe yo de chusma que soy ¿se sabe cuánta gente contestó vía digital qué porcentaje tenemos a nivel país o a nivel provincia? sí eso lo monitoreamos por supuesto estamos en casi 2 millones de viviendas censadas a nivel nacional y 5 millones de personas el equivalente a 5 millones de personas aproximadamente sigue redondeando los números ¿no? claro, claro, claro esto equivale al 10% aproximadamente del total de viviendas esperadas está claro ustedes esperaban mayor porcentaje obviamente estamos muy conformes con el avance a la fecha y quedan un poquito menos de 30 días y sabemos que esto se va a mover bastante más por eso comunicamos y decimos a la población que no lo dejen para el final claro así que traten de hacer el censo digital no el último día porque si entran todos juntos no va a tener la misma fluidez que tiene hoy en día la aplicación así que insistimos con eso no lo dejen para lo último completen completenlo los que lo quieran hacer es objetivo el censo digital el censo el día del censo sí es obligatorio responder el cuestionario censal pero los que lo hacen van a ver van a notar ese ahorro de tiempo pero bueno aquellos que quieran hacerlo de forma tradicional esperan el 18 de mayo y está todo bien perfecto dos preguntitas más y te dejo en libertad perdóname Mariano pero aprovechamos justamente así como dijimos que la gente se puede equivocar al responder el censo puede haber tiene la hipótesis de gente por ahí no sé por qué motivo que haya gente mal intencionada por eso lo he hecho de querer generar un daño no sé cómo pero querer contestar intencionadamente mal un censo esto lo tienen previsto cómo se podría controlar bueno a ver dos cuestiones ahí primero que hacemos mucha sensibilización y comunicación acerca de los beneficios de un censo para que sirve un censo es lo que hablábamos hoy al principio de la entrevista y segundo que contamos con herramientas de validaciones y consistencias para detectar lo que podrían ser entre comillas cosas raras como viviendas inventadas hogares inventados personas inventadas y cosas por el estilo por ejemplo provenientes de bots o ataques informáticos eso lo podemos detectar pero generalmente los censos en argentina han tenido muy buena recepción la gente la población sabe de los beneficios de un censo las tasas de rechazo en el país son muy bajas entonces bueno creemos que la población va a contestar responsablemente y sin sesgos Mariano la última serían dos en una esto ¿en cuánto tiempo se van a empezar a conocer los resultados y sobre qué área fundamentalmente se va a empezar a conocer la información? bueno los primeros resultados van a ser preliminares y los vamos a estar dando aproximadamente a los 30 días en los 30 días posteriores al día del censo y es el conteo demográfico o poblacional básico esto es población por edad sexo y provincia y condición ¿sí? esto a los 30 días a los 8 meses unos resultados preliminares ampliados es decir con una cantidad importante de cuadros y variables de acuerdo a la comparabilidad por ejemplo con otros censos mismos cuadros y los nuevos de nuevas variables y a los 13 meses los resultados definitivos ampliados ajá perfecto o sea que van a tener bastante trabajo ¿no? con este tema sí bueno es una vez cada 10 años pero bueno se trabaja duro se trabaja duro bueno Mariano Poledo director de relaciones institucionales del INDEC coordinador del censo 2022 también en dicho organismo muchísimas gracias por tu atención no por favor hasta luego gracias a ustedes bueno interesante queríamos hacer esta nota de hacía un tiempo porque no por favor 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 no por favor